Hola a todos, soy Mr. P y me encantaría enseñarte a hablar en inglés. Hoy aprenderemos a presentarnos y a hacer sencillas preguntas. ¡Here we go! Para enseñaros a saludar y a presentarnos, necesitaré la ayuda de alguien que todos conocéis. ¡Edu! ¡Hello! Para comenzar diremos, ¡Hello! My name is Mr. P. What is your name? ¡My name is Edu! Nice to meet you! ¡Me llamo Edu! ¡Encantado de conocerte! Si quieres saber cómo está Edu, preguntaremos, Edu, how are you? ¡I'm fine! Thank you. ¡Estoy bien! ¡Gracias! Preguntemos ahora a Edu de dónde es. Edu, where are you from? ¡I am from Spain! ¡Soy de España! ¿Quieres saber cuántos años tiene Edu? Utiliza, how old are you? ¡I am ten years old! ¡Tengo diez años! Para acabar la conversación y despedirnos, diremos, ¡Goodbye! ¡Goodbye! ¡See you soon! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Vamos a repasar las frases que hemos aprendido! ¡Hola! ¡My name is Mr. P! ¡Hola! ¡Me llamo Mr. P! ¿Qué es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¡Nice to meet you! ¡Encantado de conocerte! ¿Cómo estás? ¡Cómo estás? ¡I'm fine! ¡Thank you! ¡Estoy bien! ¡Gracias! ¿De dónde eres? ¡De dónde eres? ¡I am from Spain! ¡Soy de España! ¿Cómo old are you? ¡Cuántos años tienes? ¡I am ten years old! ¡Tengo diez años! ¡Goodbye! ¡See you soon! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Y esto ha sido todo por hoy. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡See you soon! ¡Bye bye!